3 horas con 40 minutos, tenemos información en vivo porque el CEGIP ha ampliado el horario de atención para los días más próximos antes de la votación. Iván Nazca ya tiene más detalles. Adelante. Así es, buenas tardes, nos encontramos con la directora del CEGIP, Arlena Sabene. Por favor, usted nos informa acerca de las modalidades para poder, en este caso, sustraer esa cédula de identidad en estos días que se avecinan, por favor. Muy buenas tardes, estimados colegas de UNITEL. Primeramente, invitar a la población de la ciudad del Departamento de Santa Cruz para las ampliaciones de nuestro trabajo de lo que es el tema de carnetización. El día 4, 5 y 6 de marzo estaremos con las ampliaciones de trabajo, que será el 4 y el 5, los horarios de atención serán desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y en los horarios del día sábado será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Primeramente, invitar a toda la población que todavía no ha podido venir a sacar su cédula de identidad, invitarlo. Tanto estamos haciendo estas ampliaciones de trabajo, ¿por qué? Para evitar las aglomeraciones y que nuestra gente y nuestra población pueda emitir su voto el día 7 de marzo. ¿Esto va a ser en todas las oficinas para que la población pueda saber? Sí, las ampliaciones se están dando en todo lo que es nuestra descentralizada, tanto en la parte urbana como también en la parte rural que tenemos en los diferentes municipios. Aquí en Santa Cruz, ¿cuántas oficinas van a trabajar estos días? Aquí en Santa Cruz vamos a trabajar con 5 oficinas que tenemos la descentralizada. Está la Pampa de la Isla, la Villa Primero de Mayo, tenemos el Cine Center, como también tenemos el Mall Ventura y el Mall Indana. Y como también tenemos en La Guardia y en Montero, tenemos en los diferentes municipios, como también tenemos las brigadas móviles que estamos en los diferentes municipios, que estamos por Cabezas, estamos por Porongo, estaremos por lo que es Camiri y los diferentes municipios que hemos llegado a trabajar con estas brigadas móviles para poder canetizar a toda nuestra población. ¿Esto es una excepción producto del periodo electoral? Sí, primeramente estamos evitando las aglomeraciones y por el tema electoral, por estas elecciones subnacionales, para que todas las personas tengan el derecho de poder emitir su voto, gracias a la canetización y la identidad que tiene cada persona. ¿A partir de lunes se normalizan los horarios? El día lunes se normalizan los horarios de trabajo que serán las atenciones de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en todas nuestras oficinas descentralizadas. Muchísimas gracias, completa la información desde el Zahid, para que las personas puedan apersonarse y registrar y llevar su celular a la identidad.